En Pueblo Viejo, la Comisión de Ecología Municipal consideró que la proliferación de perros callejeros se ha convertido en un grave problema que puede afectar la salud de la población. Lo anterior debido a que muchos de los canes abandonados padecen de diversas enfermedades que pueden afectar a las personas. El regidor Moisés González Barrios dijo que por ello es urgente llevar a cabo la construcción de una perrera en la que se dé cabida a los cerca de 500 animales que deambulan por las calles de todos los sectores de la ciudad. Destacó que en el caso de los perros con graves enfermedades sería recomendable implementar una campaña de eutanasias caninas para que dejen de sufrir por sus males. Se han acercado para manifestarnos el interés de que tengamos un control sobre los perros callejeros, pues por esas razones que estamos implementando por ahí la posibilidad de un proyecto en el que estemos involucrados todos. Por ahí vamos a mandarles alguna invitación para ver la posibilidad si la próxima semana nos podemos reunir para ya empezar a dar forma a este proyecto. Noticieros Canal 9 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!